Ahora los traigo aquí para invitarlos a que lo conozcan a él Y es que a mí ya me cautivo con ese flow que trae Quiero que le demos un aplauso al señor Nelly Elson ¿Nelly Elson o Nelly Elson? ¿Lo dije bien o lo dije mal? Nelly Elson, Nelly Elson, está bien dicho ¿Está bien? Sí, sí Y hermano, bienvenido a SuMis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Lo veo, lo veo, lo veo cool ahí vestido Cuénteme un poquito sobre eso Hay que tener flow cabrón siempre Por favor, háganme el favor y enfóqueme ahí porque este muchacho está clean Como dicen por ahí, Sacli, ¿me gusta el outfit? ¿Se lo, se lo, se lo, se lo auto...? Sí, caminando por las tiendas, esto, un poquitito y así Ah, no, pero guay, ¿no? Yo pensé que tenía detrás ahí ya la mano que decía Ponte esto, esto y esto No, de momento no, pero espero un futuro así Esperemos llegar a ello, ¿no? Sí, sí hay que llegar, señor Mi hermano, cuéntame un poquito sobre usted Sobre su carrera musical La gente que todavía no tenga el placer de conocerlo Nelly, ¿de dónde viene? ¿Hace cuánto está en España? ¿Hace cuánto empezó en su carrera musical? Pues te explico así, resumidamente Desde los 13 años estoy en este mundo de la música Vengo de una familia dividida en dos partes Deportista y músico Ok Tenía un tío en Fadescanse que era trompetista Y director de una agrupación muy famosa Que cantaba son en música cubana Se llamaba Loco Cucu Sí, Loco Cucu En ese momento yo decidí estar o en el deporte o en la música ¿Y en el deporte en cuál le iba bien? En voleibol ¿En voleibol era bueno? Sí ¿Era bueno clavando? Llegué juvenis, sí ¿Era bueno clavando? Sí, era bien clavador Y todavía no ha seguido Todavía no ha seguido Bien, bien, bien La cogió, la cogió Por la parte musical, claro, siempre estaba en los ensayos Y se me despertó esa parte de la música Y cuando llegué aquí a España Seguí trabajando la línea musical Lo que claro, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora Contaba salsa, música latina, bachata Y bueno ¿A la timba no le pegó nunca? Sí, a la timba, claro, hombre Eso representa a la música Bueno, que se respete Exactamente Y luego ya cuando empezó este movimiento vano Que vi que los latinos estaban como tomando Consumiendo bastante de él Exacto Pues dije, pues voy a intentarlo Y ha salido este producto que me parece que está bastante bien Sí, señor Hablemos de Te Quiero Pa' Mi Canción que sale oficialmente el día 2 de abril Ya queda nada ¿Está ansioso? No, yo estoy loco porque saqué ya Yo creo que la gente que todavía no ha podido escucharla Porque obviamente no ha salido Pues sería imposible que lo hubieran escuchado Debe estar ansiosa también Porque yo ya tuve el placer de hacerlo De escucharla Y me gustó mucho Tengo que decir que Les voy a dar luego un avance de lo que es la canción Para que la escuchen también un poquito aquí en Zoom Hits Pero eso al final Por ahora, cuénteme También por ahí vi que tuvo Tuvo su primer grupo musical A una corta edad, digamos, ¿no? Bueno Cuando estaba como decir aquí la ESO Tenía un grupo que se llama Los Impredecibles Y hacíamos reggaetón muy underground de Cuba Que todavía no ha explotado ese género aquí a nivel mundial Y bueno, no sé si conoces la canción guachinero Sí, por supuesto Si no bailaba el guachinero con la punta Exacto, ese tipo de género se hacía en aquel tiempo en Cuba ¿Esto es reggaetón underground de Cuba? Sí, es como el flamenco hondo de Andalucía Ok, vale Exacto, no es alguna cosa comercial Es muy de Cuba Entonces, claro Bueno, pero guachinero fue una de las canciones Que yo creo que hace unos 3, 4, 5 veranos Aquí fue un hit total Sí, sí, sí La única canción de Ragamofa conocido en Cuba Que ya ha salido a la luz Ok Entonces, claro En aquel tiempo yo tenía un grupo, éramos 3 Que se llama Los Impredecibles Hacíamos música Y la verdad que he cansado de hacer conciertos, conciertos, conciertos Y muy bien, la verdad que sí Pues muy bien, un aplauso para él Me gusta que esta carrera tenga proyección Desde aquí, nada ¿Dónde lo puede seguir la gente? ¿Dónde puede ir a ver para encontrar todo su contenido? Instagram, Facebook, YouTube, Spotify Bueno, de momento ahora mismo Estamos subiendo las próximas publicaciones A mi canal de Instagram En el Ierson Oficial Tenemos un canal de YouTube Que se llama Nelly Ierson Oficial Flow Factor Urbano Ok Y tenemos mi canal de ¿No hay un nombre más larguito? Sí Nelly Ierson Oficial Flow Factor Urbano Sí, porque Flow Factor Urbano viene siendo lo que me representa como productor Ok Exacto, porque yo me hago la música, me produjo, me hago todo Y también tengo la página de Facebook, Nelly Ierson Que ahí me pueden seguir también Ok Vamos a ir poniendo todas las cosas ahí Pues mire, ya que yo le voy a proponer para que nos despidamos Para que usted invite también a la gente a escuchar su canción Antes de eso Ya que la gente todavía no puede escuchar el tema Porque hasta el 2 de abril no va a estar disponible en sus plataformas digitales ¿Qué le parece si acá le tiramos una base? Como el otro día ¿Se acuerdan por acá? Tiramos una base así con palmas Y usted encima de esa base nos canta un poquito Pégale un pedacito ¿En qué clave son los claves? No, vamos Vamos a ir con la base Un, dos, tres y... Yo te quiero pa' mí No me digas que no tienes eso que tú me prometiste Un, dos, tres y... Esta noche yo te rato Tú vas a hacer pa' mí, pa' mí Te lo juro mami Estrenando el tema Te quiero pa' mí Así que espero que todo el mundo apoye eso Siempre vamos pa' encima Nelly Edson Pala Even Music Hip Factory Así que síganos Que vamos pa' encima Un saludo si les quiero Cuando la vi y me noticé Fue una cosa muy extraña Una vaina que a los hombres matan Y me motivé Cuando vi ese cuerpo macabro Tan duro que tiene usted